¡Largaron! El premio Talento Puma. Carrera con puntaje para la serie Rocha de Plata. Seño rápidamente hace un mal vanguardia por el lado de la vida. Piste el 4 con ventaja sobre el 8. A dos cuerpos lo hacen 1 y 5 paredes. Dos cuerpos, más atrás el 9. A tres cuartos cuerpos por dentro queda el número 7. Dos cuerpos, el 2. Más atrás el 10, el 6, el 11. Cierra la marcha el 3. Mitad de codo se desprende. El número 4 estirando tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 8. Dos cuerpos lo hacen el 1 y el 5 paredes. Varios cuerpos quedan el 7 y el 9. Por dentro el 2. Más atrás el 10, el 6, el 3. Continúa cerrando la marcha el 11. Los potrillos se aprestan, abandonaron el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con un viento cruzado de 3.7 kilómetros por hora. Siempre el 4 al frente con dos cuerpos de ventaja sobre el 8 y el 5 que salen a buscarlo. De cuenta los últimos 250. El número 4 mantiene ventaja sobre el 8. El 5, el 1. A varios cuerpos quedan el 7 y el 10. De cuenta los últimos 150 metros para el disco. El número 4 con ventaja sobre el 8. Qué rápido sale a buscarlo. Más atrás el 1 y el 5. Van en busca del disco. El 4 con ventaja sobre el 8. Pocos metros. Grite la familia diestra. Grite que ganó el 4. 4 con ventaja sobre el 8 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.